Deja que salga la luna Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Voy a decirte cositas, un moraguita de tu corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el verde que va Dice que noche tras noche va creciendo así más Dice que noche tras noche ¡Vacres, vacres, vacres, vacres ¡Vacres, vacres, vacres! Música Cuando estoy entre los viajos, siempre me pregunto yo, ¿cuándo me debía ver el destino contigo? Música 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 Música